Estaba grabando un programa que se llamaba Extra Pequeño con Darío Lopilato Y a la noche me tenía que ir a México por una campaña que tenía que hacer Entonces ya me habían dado una semana del programa Casting era hasta las 10 de la noche, ponele Yo dije, por favor, espérenme, déjenme ir, yo qué sé Mi booker se quedó en la puerta del casting diciendo, por favor, ya llega, ya llega, ya llega Llegué volando de grabar el programa, bajé, hice el casting Y quedé Quedé y después, para que me den el día de grabación con él Me dijeron los del programa, muy bien, porque no estaba funcionando muy bien el programa Y necesitaban hacer el juego con famoso No, la echaron, la echaron ¿No viste el programa? Desde que achicábamos gente con una pistola Con Darío Lopilato Entonces me dijeron, listo, nosotros te damos el permiso para que vayas a hacer el videoclip con Ricky Martin Pero lo tenés que traer a Pedro Y nosotros estábamos separados Y dije, adiós, te lo llamo, no importa, ya está, o sea, Ricky Martin Ricky Martin lo llamo Le dije, mirá, me pasa esto, esto y esto, te soy re sincera Necesito hacer el videoclip con Ricky Martin Pero si vos no venís al programa, no me van a dar el día libre O sea, ese día no me lo van a dar Bueno, dale, voy Con la peor de las ondas Como Marcela Lider Y ese día en el camarín empezamos a charlar tú Y empezamos a salir de vuelta ¡No! ¡No! ¡Excelente historia! ¡Expectacular! Boludo, posta, ¿eh? No sabía Ricky, ¿sabe esto? No, pero se lo va a robar Ahí está ¡No!